¿Qué es el Natividad González González? ¿Qué es el Natividad González 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 Gonz Cuba no lo quiere, entonces yo pienso que algo tengan que hacer con él. Estoy aquí hoy en la iglesia de Santa Rita con las Damas de Blanco cumpliendo con una misión y mientras que siga así voy a seguir viniendo y pienso venir para la semana otra vez que viene si no hacen nada, si no luchan, si no me lo ayudan porque él no puede seguir como está. Ya por lo menos lo han engañado bastante, los jefes esos que tienen lo han engañado bastante, porque le han dicho hasta que llame la mamá, que llame la hija, que le diga que él va y al final no lo sueltan porque no lo quieren en las calles de Cuba, suelto. Quiero hacer una denuncia a los agentes, a los esbirros, porque no son agentes, son esbirros de las más llamadas seguridad de la dictadura que el sábado se penetraron en mi vivienda, que mi casa está cercada perimetralmente hay una portería para entrar y salir, ellos violaron la portería, entraron a mi casa y a detenerme, sin yo haber cometido ningún delito, yo me encontraba en mi casa comiendo y ellos sobre las nueve de la noche llegan a mi casa y empiezan a darle golpes a la puerta. Cuando yo salgo le dicen que tengo que acompañarlos a la unidad, estoy detenido. Entonces yo entro, le digo, estoy terminando de comer y los dejé afuera. Y le dije, salgan de mi casa, salgan para afuera, que ustedes no son bienvenidos aquí. Salgan a que ustedes saben que esto es una violación. Se retiraron y me dijeron que me estaban esperando de afuera, que si no salía yo iba a volver a entrar a la casa. Entonces ellos volvieron a ir a la casa y empezaron a darle golpe durísimo a la puerta. Yo tengo dos niños chiquiticos, tengo una niña de meses que tiene un mes y unos días y tengo otro niño de dos años y empezaron a darle golpe durísimo a la puerta. Mi mujer se pone nerviosa y empieza a dar gritos por el susto. Era tarde ya en la noche y los vecinos viven un poco distantes y empezaron a darle golpe durísimo a la puerta. Entonces cuando mi mujer empieza a llorar y se pone nerviosa, empieza a llorar y la niña empieza a gritar, yo cojo y salgo. Yo salí y ellos me llevaron y según mi esposa me dice, cuando me sueltan al otro día, hasta el otro día me estoy en el puesto, me dice que le dijeron que no me iba a pasar nada, que no se asustara, pero me dejaron detenido hasta el otro día, me amenazaron en la unidad de que si yo continuaba viniendo aquí a Santa Rita, que iban a tomar otras medidas más severas conmigo. Ellos no querían hacer medallas o todo eso, pero que no podía ir más a Santa Rita los domingos. La Habana no podía ir más los domingos, que no me iban a dejar venir. El denuncio nacional e internacionalmente, a quien pueda ser de interés, que cualquier cosa que pueda suceder a cualquiera de nosotros, empezando por las damas de blanco, y nosotros como impositores, que es lo único que venimos pacíficamente a expresar los abusos, los atropellos, las violaciones de domicilio, los atropellos, los únicos culpables, es el gobierno de Fidel Castro y la seguridad del Estado. Acuso una y dos jueces internacionalmente, a quien pueda ser de interés, que ellos son los verdaderos, el hirro, abusadores, atropelladores. Muchas gracias a los jueces. Gracias. Gracias.